Ah, mira, empezamos justo, justo, justo donde acabamos Ostras, no de fastidio O sea, significa que tengo por ahí un muñeco perdido Qué mal rollo, ¿no? Pero por aquí es por donde hemos venido antes, ¿no? O sea, decía las instrucciones que estábamos buscando como una forma De... ¡Ah! Y esto antes no estaba tapado Esto está... O sea, esto al revés, esto antes estaba tapado por la estantería Estabamos buscando una forma de escapar de la fábrica O sea, vamos, que nuestro personaje que se ha colado Ya ha dicho Esto no es buena idea, hay que irse ¿Vale? ¿Por dónde, chicos? ¿Por la puerta by o por las escaleras? Yo prefiero, soy más de escaleras, ¿eh? Vale, pues no Las escaleras que parece que son para escapar No, tampoco, vale, vale No nos dejan elegir Mientras no me aparezca un monstruo Justo de la espalda, estoy bien ¿Vale? Vamos por aquí, sueltamos ¡Ah! Ahí lo tenemos Vale, bien, 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 bien Vale, a ver, pulsa aquí ¿Cuánto tiempo, Huggy Wuggy? De por hecho que Huggy Wuggy ya se ha muerto, ¿no? Ya no va a aparecer más Solo dice eso Dice, ¿alguien necesita una mano? Yo, la verdad Eso no he entendido Vale Pues el tema es que estamos aquí atrapados ¿Lo he tirado? No lo puedo tirar A ver, estaba por saco Lo he roto ¿Puedo quitar los barriles? ¡Ah! Vale, vale, vale Quitamos los barriles Aquí Vale, bien, 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 bien Vale, aquí todo es una llave Una pupillave Vale, aquí nada más, ¿no? Con la pupillave podremos abrir la puerta roja, ¿verdad? Vale, empieza el terror Vale Vale No hay nada Mira, aquí hay más cintas Más cintas Me gusta porque cuando hay cintas No te asustan Creo Ahora tengo que hacer un screamer Eso es en la pantalla Vale, me están diciendo que este tipo Hizo la compañía de Pupi Flytime Que hacía juguetes increíbles Que gastó muchas horas en la fabricación Y que hacía innovaciones sorprendentes Murió un familiar o algo así Y entonces, detrás de la muerte de un familiar Siguió en plan frustrado Trabajando en sus diseños Bueno, y que hizo un gran imperio De los juguetes Y se acaba No sé si es que intentó hacer como un juguete Que reemplazara a su familiar muerto Eso sería muy guapo, ¿no? Como decía, ¿no? Es que hizo un juguete para intentar Suplantar a su hija muerta Algo así Vale, a ver Que estos sitios no me gustan nada Esto es muy de De que venga un juguibug y asustarnos Vale Ay, 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 ay Ay, 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 ay Dice Dice Lo siento, no quería asustarte Usa los poderes de tu mano aquí Vale, espera Que lo voy a hacer desde aquí Para tener un mejor ángulo Oh ¿Visto qué lista soy, muñeca? Y esto ¿A dónde va? Aquí ¿A qué le he hecho a la primera? Ay, vale ¿Por qué la muñeca esa me habla? ¿Es buena o mala? Dice que me quiere agradecer por liberarla Y no sé si se ha dicho que he cometido un gran error Ha dicho algo de so wrong Dice que hay una estación cerca Una estación de trenes cerca Y no sé qué más ha dicho ¡Habla mucho! ¿Y yo qué hago? Me voy por aquí, ¿no? ¡Uy! ¿Qué haces ahí ahora? Me está poniendo nerviosa la muñeca, eh Pero a ver, eh Come on, ¿qué? Come on, ¿qué? Dice, vamos Pero vamos, ¿qué? Dice que si quiere ir con ella No quiere ir contigo, la verdad Pero Pero no me queda de otra ¿Cómo subo? Ah Que no me acordaba Que si me mantuviera pulsado Como que se recoge la mano Vale, 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 vale Entonces, claro Le hemos puesto energía La muñeca de momento parece que es buena Hola, sí, sí, sí Ya veo que estás ahí Pero yo voy por aquí ¡Ajá! Es que ahí yo digo yo ¿Para qué sirve lo que he hecho? Claro, para esto Vale, vale, vale Y ahora Podemos continuar Vale, aquí morimos Aquí si ha lio, muero Vamos a hacerlo bien ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, 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 bien Estas vuelvecitas que están cerradas todas Así me gusta Que no se me complique Aquí va a aparecer la muñeca Me va a dar un susto O aquí Ay, 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 ay No te abras así Ah, está aquí ¿Eres buena o mala, tú? Escucha ¡Ah! Ha dicho Voy a necesitar que confíes en mí Pues Yo no voy a bajar ahí Vamos, lo tengo clarísimo Yo ahí no bajo ¿Hay que bajar ahí? No, no ¿Hay que bajar ahí? Salto, chicos Baja, baja Venga, va, baja Madre mía Y me muero ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Me estoy muriendo ¿Dónde estoy? Me estoy ca... ¿Sigo bajando? ¡Ay! ¿Qué pedo? Ah, que estoy en un tobogán ¡Ay, no! Vale, habrá que seguir por aquí Vale, aquí tenemos que dar energía Vale ¿Cuál es el? El primero es este Este es fácil Este es fácil ¿Eh? ¿Por qué se me ha desconectado? Pues sois muy listos Osquillos, ya os lo sabéis Porque sois unos tryhards Ya os lo sabéis Venimos por aquí Venimos por aquí ¡Ah! Malditos tryhards Vale, por aquí Bueno, no nos pasa nada Vamos por aquí Volvemos Y por aquí Mike, eres un genio Que no funciona Ah, vale, vale Digo yo No fastidies Esto nada, ¿no? Vale, te estoy siguiendo el cable El cable alimentado Esto Nadie quiere ir por ahí Esto me huele a susto Vamos Esto es igual que lo del pupi ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Suéltame la mano! ¡Ah! ¡Me ha quitado la mano! ¡Rata asquerosa! ¿A dónde voy? ¡Me han cerrado! Pero ¿y esto? ¿A dónde voy? No tengo ni idea De lo que está diciendo ¡Está en otro idioma! No tengo ni idea De lo que dice No está atendiendo Dice que va a divertirse mucho Y algo Y yo que sé A ver No te me acerques No te me acerques ¿Y mi mano dónde está? No entiendo nada ¿Dónde está mi mano? ¿Cómo salgo? Ah, puedo abrir con esta Vale, 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 vale Nos vamos Ahí está Entonces la muñeca pupi Era buena La que parece más mala De todas ¿Qué es esto? Madre mía Ah, vale Está aquí la estación Nos vamos ¿Qué decís? ¿Nos vamos si dejamos tirada La muñeca? Sí, ¿no? Le ven por saco a la muñeca Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos de aquí No me gusta esto un pelo ¿Esto qué es? Vale Luz roja Yo entiendo El juego de la estación Es un juego súper divertido Vale Es un juego de memoria Que se supone que Si lo haces bien Puedes irte en el tren de la diversión Que suena Que suena Que suena Que suena Ah, vale Está aquí Musical memory Pero esto Ya tenía ahí el tren para irme No, no voy a bajar aquí No fastidies En serio Tengo que ¿Dónde me estoy metiendo? Molding room No sé ¿Qué es esto? Ah, vale, vale Aquí hay una palanca Dime que esto va a dar un poquito de luz Vale, vale, vale Empieza el juego Supongo Vale Aquí por cierto hay una cinta Vale Le damos aquí Agua Vale Ponemos agua ¿Esto para qué es? ¿Algo más? Vale Ponemos Tiramos el agua Ah, vale Este está roto Pero esto habrá que arreglarlo ¿No? A ver Vamos Ahí está Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vale Vaciamos el agua Ok ¿Cuál es el siguiente problema? El agua Digo yo que tendrá que salir por ahí ¿No? Vale Y ahí eso hace que eso se mueva Ok Como que nos falta un poquito de agua ¿No? Ya no se puede poder más Vale Las manos salen por ahí Ah Que estoy haciéndome una mano La mano derecha Me estoy haciendo La que me falta Vale Hay algo ahí que está Que no funciona ¿No? No Paint Machine Ah, tenemos que meterle pintura Esto, 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 esto Esto es pintura ¿No? Ah, vale Ahí se ha puesto Vale Y ahora sí Vale Bien, 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 bien Bien, bien Ah, al dar ese botón Supongo que he hecho Que salga pintura por ahí Y bueno La he visto de casualidad Vale Ahora sí Le ponemos pinturita ¿Cuántas manos vamos a hacer? Solo quiero una Y esto último No sé qué es Pero bueno Supongo que ya está hecho Venga, venga, venga Que quiero mi mano Me la merezco Y... La verdad es que este juguete El juguete de las manos Mola un montón Yo quisiera tener Un arnés así Vale, no mola Vale Y ya la pillo Y ya te doy la mano Vale, bien, 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 bien Tal vez esto Más esto ¿No? ¡Ay, mira! Se me ha cargado Tiene energía Ahí estamos Vale, la cinta paso a verla Porque como está en inglés Y no me voy a enterar de nada No la voy a ver Vale, o sea, creo que hay Cosas más Intensas Ostras, ostras, ostras Vale, ya hemos salido Ya tengo las dos manos Ahora que tengo las dos manos ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el objetivo? Vale, a ver ¿Qué es esto? ¡Oh, madre mía! Vale, este es el juego de memoria ¿Verdad? ¡Ah, sí, sí! Vale El concurso de memoria Es un test hecho para estimular el cerebro Nos van a poner una secuencia de colores Vale, va a bajar un conejo asesino Ostras Y si no pones bien la secuencia El conejo baja Y te aplasta Y te hace ¡Plas! Vale Cada vez se hace más difícil Con patrones más largos Y no sé qué Buena suerte Venga, va, va, va Que podemos, podemos La música es mi especialidad Yo creé diamantito 2 Y el 3 Y chulcate con almendras Me imagino Vale, está bajando ya ¡Ay! Está bajando Pero ¿dónde está la música? ¿La música? ¿La música? ¿La música? ¡Fuera de aquí, conejo! ¡Ay! Dice que es el sonido de la La, la, la campanada De la comida O vamos así La cena ¿Se ha ido? ¡Ah, vale! ¡Azul! Vale, está Que aquí hace falta Escuchar la música Verde Azul Verde Ver ¿Este es amarillo o qué pasa? Azul Verde Rojo Azul Verde Rojo Azul Me he perdido Me he perdido Azul Verde Rojo Azul Rojo otra vez ¡Ostras! Ronda 2 Vale, vale, vale Amarillo 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 Azul Amarillo Azul Rojo Amarillo Rojo Rojo Vale, azul O sea, amarillo Azul Rojo Amarillo Vale, vale, vale Lo tenemos ¿Qué? Azul Pero se ha empezado por azul Azul ¿Qué? ¿Pero que ha empezado por azul? Azul ¿Qué? Hay que hacerlo de antes a lo mejor Azul Eh, eh, eh Lo he hecho azul No, no, no No entiendo nada Lo estaba haciendo como ellos decían No hay violeta, no hay violeta Ah, está aquí Subete, subete, subete Ya no sé, ya no sé la secuencia Ya no sé la secuencia Ah, qué susto Amarillo, verde, amarillo, amarillo Violeta Vale Ah, ya está, solo había que hacer eso ¿Ya está? Azul Azul, azul Esto solo era más fácil Azul 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 Naranja Azul 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 Naranja Blanco Naranja 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 otra vez No es mal que el último lo dejan aquí porque eso no me acordaría Ya está, ¿no? Por favor ¿Ronda 4? ¿Cómo que ronda 4? Pi Y J Sube, 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 sube ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 Masacre, 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 masacre La respuesta es masacre Ah no, hay un botón de parada Toma Menos mal Dice, oh, se ha roto, eso no es divertido Que por hacer un trabajo espléndido Momia ha decidido darme algo No he entendido el qué, si amor o heart o qué ¿Cómo voy de aquí? ¿Quiero irme de aquí? Ya me he casado a este juego. ¿Cómo vine aquí en primer lugar? ¡Ah! 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 ¡Me da algo! ¡Gracias, mommy! ¿Qué es esto? ¡Tap! ¡Es un código! ¡Ply, time, train! Ah, son las instrucciones de acceso al tren Tengo que darle muñeco, 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 muñeco ¡Este es el que construí yo antes! Vale Es uno de tres. Necesito dos códigos más Como este. Vale, todo esto empieza a tomar forma A ver si me deja irme. ¿Cómo me voy de aquí? ¡Oh! 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 ¡Fuera! ¡No! 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 ¡No fastidies! ¿Y esto qué es? La salida de emergencia, chavales Yo me voy por aquí ¡No me voy a tapar! ¿Sería inútil? ¡Quítate tapa! Aquí, vámonos Vamos Qué mal rollo la de esto, por favor Vale, vale. Lo tenemos, lo tenemos A ver. Primera prueba Superada Se me ha torcido un poco Porque es que Ha habido un momento Que empezaba el bicho azul Azul, lloraba el azul Ya no, error No sé si es que se ha glitchado O es que tengo el cerebro estropeado Pero Juraría que Yo no estaba haciendo bien Vale, aquí tengo uno de estos Esto me carga, ¿no? La mano La verde Aquí la verde es como que tiene la capacidad De cargarse Vale Aquí No subo Guarnir La capacidad de carga es superior a la Tengo que quitar esto Pesa mucho Ah, una garra Amigo Aquí me puedo agarrar yo Ah, y con esto vas a poder mover el diosaurio ¿Verdad? Ya hacía yo que esto no lo habrían puesto así Porque sí Vale, vale, vale Grande, es grande Tendrá que ver con esto Ah, contra Tira ahí el botón verde Ahí está Vale Agárralo Qué bien que esto sí funcione Y no sea como las máquinas estas de Timo Que Esto te voy a quitarlo, ¿no? Ahí Ah, listo Por aquí está bien Tíralo, tíralo Ala ¿Y ahora ya puedo subir? Mira que sí Bien, bien Seguimos avanzando, papus ¡Uy! Que no veo nada Vale, vale ¿Volvemos a esta ciudad de tren? Hemos vuelto, hemos vuelto Vale Hemos vuelto y ahora tenemos unas contraseñas ya hechas Vale, 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 vale Y ahora podemos ir al segundo juego Venga, venga, venga Esto empieza a tener sentido ¡Wakabugi toca! Ah, vale, aquí está el wakabugi Esto, vale Esto lo jugué En el juego del escondite En el de Que tienes que esconderte Vale, este es fácil Solo tienes que empujar a los huggibugis Que van saliendo En eso yo aguantaba bastante ¡Empezamos! Ahí, ahí va uno Vale, fuera Hay una trampilla, ¿eh? Aquí hay un huggibugui Huggibugui por aquí ¡Ah, qué miedo! ¡Qué mal rollo! Estaba a punto de caerme Es que no veo con la luz Vale, otro fuera Ahí otro Te he dado, te he dado Retrocede Vale, de momento van despacito Van despacito Y este me quiere saltar Fuera Este también me quiere saltar Fuera Ahí, ahí hay otro Y aquí hay otro ¡Ah! ¡Ah! ¡Se están acumulando! ¡Me saltan todos! ¡Por favor! No le he dado No le he dado Me muero Me muero ¡Ay, ay, ay! ¡Me he salvado! ¡Uh! 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 Lo he hecho Creía que moría, loco O sea, estaba todo pesado De juggibuguis Que momi tiene otro reto para mí O lo has hecho Otra nota, ¿no? Me está dando una nota ¿Dónde está? Aquí ¡Uh! Vale, 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 vale Tenemos ya dos Una Que son código de personajes Y la otra Que es el código de colores ¿Vale? ¿Cómo vuelvo? Aquí está otra ¿Cómo? ¿Cómo roto? Aquí Una secuencia de colores Vale, dice que nunca es tarde Para cambiar de opinión Supongo Que todo esto lo estoy haciendo Para salvar a la muñeca Es que como está en inglés No me entero de la mitad Eh... Tiene pinta de que momi Lo que me está ofreciendo Es la posibilidad de irme O jugar Por rescatar a la muñeca Entonces yo me estoy jugando Porque soy un Soy un perro de palabra Un perro fiel ¿Puedo llegar ahí? Sí Vale, pues saco todo Pues subo por aquí Eh... Aquí estamos Vale, bien ¡Ay! Me gusta mucho la voz de este De este gato raro Ojalá el tren salga Vale Por aquí Y... Estamos en las vías del tren otra vez Uy, uy, uy El color de esto No me gusta nada Eh... Esto no huele A que hay aquí por ahí No, no Yo por ahí no voy Por aquí Vamos por aquí mejor, chicos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Es Huggy Buggy otra vez? ¡Ha vuelto! No, no Pero no puede pasar, ¿no? Es... ¿Cómo se llama? El Casimisi, ¿no? El Casimisi Es la novia Pero es malo ¡Ay, no manches! No, 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 no Por ahí no puedo, ¿no? O sea, tengo... ¡Ay, ay, ay, ay! Tengo que descubrir cómo escapar No, 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 no Por aquí, por aquí, por aquí ¡Ay! ¡Se ha ido! ¿Dónde se ha ido? ¡Qué mal rollo! ¡No quiero ir por aquí! ¡Es esta mala novia de Huggy Buggy! ¡Que busca venganza! ¿Dónde está? Vale, vale, vale Vamos a cañar esto Esto... ¡Ah, vale, vale! Ya entiendo, tengo que tirar esto por los raíles Por lo de madera Vale, vale Ya está, me cayó Vale, soy tonto Ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo cómo va esto Tengo que abrir las puertas para hacer pasar los barriles O sea, el carrito Vale, pillamos esto ¡Es que no tiene energía! Vale, desde aquí, desde aquí, desde aquí Nos pasamos la energía de aquí a aquí Ya no sé a dónde ir He vuelto aquí Aquí estaba yo antes, ¿no? ¡Ay, estoy encerrado! Vale, 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 vale Abro esto, abro esto Vale, por aquí Está claro que tengo que abrir todas estas puertas Para pasar el carricoche este Y una vez lo consiga pasar Puedo romper las... Las maderas que había ¡Rómpete todo! ¡Rómpete! Y... Ahí estamos Vale ¡Madre mía! Hay veces que me atasco tanto Con algunas pruebas Y otras veces que me la rifo tanto Que es como increíble El poco... Lo poco constante que soy Vale Y... Bajamos por aquí ¡Uy, qué miedo! Pensaba que eran bichos de los Waka Boogie Que había que... ¡Ay! Esto me recuerda Al... 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 A cuando aparece el capítulo 1 De Hugi Boogie ¡Ay! Vale, es una basura ¡Eh! Aquí ya está antes, ¿no? Este es el cuarto de antes O sea, aquí estoy otra vez Vale, vale, vale He vuelto, he vuelto, he vuelto Ahora solo queda un juego Solo queda el último juego Que es... Este, ¿no? ¡Estatuas! Vale, vale, vale Creo que ya sé cómo hacerlo Vamos a subir por aquí ¿Puedo subir? ¿No? Vale, no pasa nada Eh... ¿Cómo lo he hecho? Aquí Vale Subiros aquí Pero vamos a subir Solo para intentar pillar el 1 ¡Ay! ¿Cómo lo pillo? Vale, mi objetivo es pillar el 1 Que está ahí El 1 El que da energía a la mano ¡Ah! Que hay aquí otro Soy tonto Vale, 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 vale Pillamos este He dicho Pillamos este Vale Y ahora, con tranquilidad Le damos aquí Le damos Así, he dicho Y ahora Vamos por aquí Y le damos Y ya está Le hemos puesto energía Y ahora que le hemos puesto energía Esto no es para... No hay que ir por aquí, ¿no? Aquí le hemos puesto energía Aquí está la puerta cerrada La he abierto, ¿no? Ay, madre mía Vale, vale Último juego Estatuas Empieza el juego ¡Ah, vale! Y el bicho me persigue Ay, vale, vale Ya entiendo Viene, viene Viene, viene Corre, corre, corre Hacemos un... Voy a quitar la música Voy a quitar la música Para esto No veo nada Esto no cuenta Cómo moverse ¿No? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Corre Vale Está atrás Está atrás Podría Podría sujetarme con eso A contra Ay, que él va por arriba Corre 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 ¿Qué tengo que hacer? Ay, no fastidies Me va a pillar Me va a pillar Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Bájate volumen Suenas muy alto Vale, siguen moviéndonos No veo nada Me va a pillar Ahí viene Corre Corre, por favor Estoy ya casi al final Estoy ya casi al final No Vale, 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 vale No veo, no veo, no veo Yo no he saltado Ha saltado solo Vale Vale, vale Esto es lo de las carreras De obstáculos Es que el tío El perro ese corre mucho No, no, no Me muero Me muero Ay, ay, ay Por debajo Por debajo No veo nada No sé por dónde tengo que ir Ay, que me da el rollo No Ay, ay, por favor No salgas, no salgas de aquí Vamos No sé dónde tengo que ir Vale, 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 vale Ya está, ¿no? ¿A dónde tengo que ir? Sigo recto, sigo recto, sigo recto, sigo recto, sigo recto, sigo recto Vale, avanzamos Me he perdido No entiendo Ahora tengo que subir ahí Vale, vamos No, no puedo, no puedo Ayuda Ahora tengo que ir No sé dónde tengo que ir, gente Ay, 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 ay Pero es que es de esquivarlo No, 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 no puedo ir más Corre ¡Aaah! ¡Aaah! ¿A dónde hay que ir? Vamos Vale, es hard porque es muy largo este tubo, ¿no? ¡Aaah! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Qué ha pasado? Me he dejado de mover tarde, ¿no? Mike ¡Aaah! ¿Pero cuándo, cuándo he llegado? Estaba quieto ¿Cuánto corre el bicho ese? Vale Vale Por ahí Me he caído Me he caído Me he caído de la fábrica Me he caído Me mato yo solo Vale, entonces aquí toque Me voy pringao ¡Adiós! ¡Noooo! No he enterado, no he enterado ¡Me he vuelto a caer! ¡Pero cómo! ¡Pero es que soy imbécil! ¡Pero es que esto es surrealista! ¡Pero es que qué, 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 qué! ¡Cómo me puedo caer de ahí! ¡Pero es que el juego me has de mierda! ¡Está fatal hecho! ¿Qué, qué, qué vale 8 euros el juego? ¿Por qué tiene un agujero ahí? ¿Por qué tiene un agujero ahí? ¡Que ya me he caído tres veces! ¡Tres veces! ¡Y me voy a caer aquí! ¡Aaah! ¿Dónde está este bicho? ¡Aaah! 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 ¡Qué puto madre! ¡Qué puto susto! ¿Es porque cuenta moverme el disparar? ¿O es porque estaba muy cerca? ¡Ay, qué susto! ¡Aaah! ¡Hasta la próxima! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Ah! ¡Hasta la próxima! ¡Ya me voy y no me voy y no me voy! ¡Ya no me quiero caer nunca más! Dice que mommy no me ha dado el código ¿Qué? ¿Cómo es que me he ido? ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Dime por favor que no aparezco abajo! ¡No puede! ¡No! ¡Ya me lo ponen ruso el cartel! ¡Ya está harto! ¡Hizo el juego! ¡Que no es así! ¡Que no es así! Vamos Dice que vuelva a que le dé el código Y yo digo que no voy a volver Vamos, ni de broma Nos vamos Nos vamos de aquí, chicos ¡Que le den por saca la muñeca! ¿Qué es esto? 90 grados 90 grados ¡Ah! ¡Ah! ¿Y a dónde tengo que llevar esto? No entiendo qué es esto Para poder pasar Tengo que poner la pasarela De una forma Que pueda usarla A ver así ¡Ahí estamos! Vale, vale, vale Si parezco tonto Pero en realidad Tampoco soy tan tonto ¿Vale? Solo es que No soy tan observador No observo Vale Paso ya de darle ¡Ay no! Que es muy bonito ¡Ay! Odio los gatos Vale, tenemos que pillar un juguete ¿Puedo pillar uno de estos? ¿No? Eh... Vale, subimos Vale Es más Subimos Ah, vale Tenemos para bajar Vale, vale Subimos Tenemos que arreglar La... La fábrica de juguetes ¿No? Yo que sé Que tengo que hacer para... Vale He agarrado Un carrito No sé para qué me sirve Esto Lleva el cable aquí Lleva el cable aquí ¡Ah! Vale Tengo que dirigirlos Vale, vale Tengo como que dirigirlos El tráfico ¿No? ¿Qué le pasa a esto? Porque está Puedo salvar solo uno En plan Me quedo con uno Genial Me lo quedo Me vale Adiós Y no podía agarrar Uno de los que estén bajando Ah, ya te los llave Vale, entonces Ahora que te los llave Tenemos que ir A esa otra puerta Entonces tenemos que volver a hacer Pues aquí El algoritmo mágico De las trampillas Aquí ya está Ya puedo pasar Vale, 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 vale Lo tenía Lo tenía Y me he puesto a fastidiar Vale, pues aquí el juguete Muy bien Lo escanea Y... Me dejas pasar ¿Verdad? Que sí Ahí estamos Vale Ok Pasamos por aquí abajo Vale, aquí no puedo hacer nada Porque necesito electricidad Vale Necesitamos electricidad Papus Vamos a ver si por aquí enfrente Tenemos alguna forma de darle luz a esas puertas Vale, aquí tenemos para dar luz Pero no sé si me dará tiempo a llegar, eh No, igualmente... ¿Por qué no funciona? No debería poderseme electricidad en la mano Bueno, vamos por aquí Vale Cerramos Vale, aquí está el uno La electricidad ¿Qué es esto? Vale Vamos a ver por aquí Un poquito de corriente Ah, vale Aquí se cierra esto Ay, pero sigue Sigue cerrado Mmm... ¿Cómo le hacemos? ¿Será que si le damos primero a este Se abre la otra trampilla? No Ah, vale, 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 vale Vamos Lo vas a hacer bien Esta es la buena Esta es la buena Chicos Confía en mí Dejamos ahí la energía verde Ya, corriendo, 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 corriendo Le damos Aquí Le damos aquí Aquí Corre, 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 corre Y le damos Vale Ahí está Lo hemos conectado Y ahora ¿Qué vamos a actuar con esto? Uh, no sé Se ha ido para allá Ah, vale Hemos abierto esa puerta Vale Eso significa que por aquí Ya podemos volver ¡Ah! ¡Qué pedo! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Hola ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aaaaaaah ¡Aaaaaaah! ¡Ay! 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 ¡Abrebre! 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 Esta es muy cabreada ¡Estoy muy cabreada! ¡Qué mal rollo! ¿Pero cómo se abre esto? Ya, 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 vale, vale Ya te he visto, ya te he visto ¡Ya te he oído! Déjame escapar Déjame escapar Déjame escapar Déjame escapar Vamos, vamos, vamos Sin caernos, sin caernos Está contando, me ha dado como un tiempo Me ha dicho Tienes 10 segundos para escapar, está contando ¿Me puedo esconder de ella? ¿Dónde hay que ir? Vamos Vamos De momento ni la veo Eso es bien, eso es bien Subimos por aquí Ay, qué susto me ha dado No, no, no ¿Dónde hay que ir? Analiza, analiza Analiza, ¿por dónde se sube? Ah, por aquí Vale, vale, vale Ay, 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 avesate Vale, vale, vale Yo creo que la he dejado atrás, eh Vale Venga, venga, venga ¿Y la última nota qué pasa? ¿Que se la voy a robar o qué? Qué susto Vale El rastro de momi Eso me gusta, eso me gusta Ay, 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 ay No, 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 por favor, por favor No me cierres Vale, abrimos por aquí Bien, 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 bien No está, no está, no está Ay, no he recogido el trofeo Que sé que os gusta mucho que recoja los trofeos Son como easter eggs, ¿no? Vale, esa puerta no funciona Esa puerta no funciona Supongo que tengo que darle electricidad o algo Ay, madre mía Está un miedo que te cagas ¿Por qué tan silencioso? Está folly Ay, madre mía, estas puertas Vale Yo le doy a todas palancas No sé para qué son, pero le doy a todas Vale Les doy Ah Esto era el código ¿Os acordáis que tiene un código? Va a ser este Es rojo, amarillo, rojo, azul Rojo Amarillo Como el volar al rojo Rojo Azul No Tiene que ser eso, ¿verdad? Mira arriba del techo Joder ¿Qué haría yo sin vosotros? Como os quiero Ah, vale Vale, la secuencia Ahí están los números de los cables Joder Soy tonto Espera, que no domino esto Vale Uno es el azul No, es el rojo Uno es el rojo Dos es el azul Tres es el verde Vale Uno Rojo Dos azul Tres es el verde Y por eso el amarillo es el cuatro Vale, vale, vale Bien, 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 bien Lo tenemos, lo tenemos Escapamos Escapamos de la juguetería Dos ¡Ah! No fastidies No fastidies Ay, ay, me cago en todo Me cago en todo ¿Por qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¡Ah! ¡Por Dios! Vamos, vamos, vamos Escapa, escapa, escapa Escapa No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué arte, qué arte, qué arte? ¿Qué es tonta? O sea, solo viene a asustarme ¡Qué susto! ¿Y ahora qué hago? No pienso ir por ahí Así, así los sustos así no, eh Ese susto no me gusta No me gusta O sea, no me gusta O sea ¿Y ahora qué pasa? Que si voy por aquí Me voy a volver a asustar otra vez igual Es troll No, ya no está Me cago en todo ¡Qué susto me ha dado! No está, ¿no? ¿No? Se ha ido Uy, 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 uy Eso, eso huele a que ahí voy a liberar a un monstruo Pero bueno, yo lo libero Si tengo que liberarlo Lo libero Ah, es un horno ¡Ah! Tendré que quemar aquí a Mommy Estaría muy guay Quemar a Mommy Mommy Pues imaginais que eso tenía una oportunidad para quemarla Y era esa En plan que tenía que seguirme Vale No, pero tiene que ver, ¿no? O sea, siento como que tiene que ver Eh Vale, aquí hay un Falta una tuerca Vale, ahí tengo que meter una tuerca Vamos a buscar una tuerca Para hacer funcionar esa máquina Tuerca, tuerca Tuerca, tuerca Esta encaja, ¿no? No, no es esa Eh, esta va a ser Tuerca, tuerca Tuerca, tuerca La pones aquí Ahí, tuerca Lo cerramos Vale Me huele Aquí está así el fin de Mommy, ¿eh? Le damos por aquí energía Vale Y Se enciende Y Es que esto no sé qué es Ni qué hace ¡Uy! He hecho algo He hecho algo Ha sonado a éxito Ahora esto Vacía de la cadena ¿No? ¡Ah! Y abre una puerta Vale, me piro ¿Y qué ha pasado con Mommy? ¿Dónde se ha ido? ¡Ah! ¡Me cago en Mommy! Mommy, por favor Te voy a matar Te voy a matar Te voy a matar Te voy a matar Te juro que te mato 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 ¡Métete ahí! ¡Métete ahí, Mommy! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No, no, no! ¡No, Mommy, no! Me había atascado No podía salir de ahí Vamos Venga, va Vale Vale, 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 vale Estupín, Mommy Estupín ¡Ay, madre mía! Estupín, Mommy Estupín ¡Me quedamos! ¡Hace falta! ¡Adiós! Bueno, yo estoy vivo ¡Yo estoy vivo! ¡Yo estoy vivo! Se va a acabar el fuego Me va a matar ¿Verdad? Adiós, Mommy Adiós, Mommy ¿Y ahora cómo salgo? Bueno, he sobrevivido ¡Claro, importante! ¡Ay, madre mía! Que hace más telas de araña Por todas partes Oye, pero estos sustos Que te hacen En plan Que te hacen Volver hacia atrás Para luego volver hacia adelante No me gustan ¡Ay, Dios mío! Todo está lleno de telas de araña ¡Aaah! ¡Otra vez! ¡Que ya he dicho que no me gustan! ¡Hasta dónde vas a seguir! ¡Al maldito horno! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Ya no hay horno! ¡Ya no hay horno! ¡No! 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 ¡Aaah! ¿Qué está pasando? ¡Si ni siquiera te veo! ¡Si ni siquiera te veo! ¡No sé dónde hay que ir! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uf! ¿Dónde era? ¡Ah! 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 Que me pilla! ¡Me pilla! Vale, vale Le saco bien Vale Por aquí Por aquí ¡Ay! ¡Ay! por aquí por aquí por aquí por aquí me cago en todo nooo más manos no vamos para arriba para arriba yo no sirvo para estas cosas no sirvo para esto jajaja neil mismo es que no puedo no puedo no mirar es que esta parte da mucha mierda me cago en todo aqui arriba arriba aaaah a-a-a-a-ah eso no puedo eso es lo que no puedo lo voy a poner alto Y NO PUEDO, NO PUEDO, NO PUEDO, NO PUEDO AH, QUE MIEDO ¿Me voy a quedar sin voz? Vamos, 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 ya no da miedo Oye, es que, os lo voy a poner alto ¿Qué? A que fastidia A que ya no os reís tanto Me cago en, ay, ay, quita la música Ay, 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 ay No tan alto, no tan alto, no tan alto, por favor Vamos, vamos Vamos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Corre, 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 corre A ver, a ver, a ver Arriba, arriba, pero, estoy dispara Vamoos, arriba ¡Aaah! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Noooo! ¡Pero por que se cae en suelo! Este juego me odia ¡Me odia el juego! Lo odio, lo odio, lo odio ¡Ah! Vale, subimos ¡Ah! Pero que hay que hacer cerca Vamos por aquí Vale, ya está, ya está Aquí no pasa, ¿no? Bueno, pues acaso seguimos Yo creo que ya está, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, se me ha bloqueado! Abrimos puerta Vale, vale, vale Vamos a perder, vamos a perder Por favor, que se acabe ya este capítulo Ya no quiero más No quiero más Ya, 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 suficiente, por favor Ábrete, por favor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ábrete, ábrete, 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 ábrete! ¡Ábrete! ¡Ay, ay, 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 ay ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Ya se ha abierto! ¡Ya se ha abierto! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! Se ha quedado peor ahí ¡Ah! 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 ¡Tómala! ¿Qué? ¡Eh! ¡Ahora ya no eres tan lista, eh! ¡Ya no te atreves a...! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Se ha soltado! ¡Se ha soltado! ¡Ah, no, no se ha soltado! ¡Ah! ¡Adiós, pringá! ¡Adiós! ¡Muere, este es terrible sufrimiento! ¡Hija del demonio! ¡No, no, no, no! ¡No pares, no pares! ¡Tratura la lancera! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué es eso? Quiero irme a casa Por favor, hábete ya Hábete Hábete Hasta aquí el capítulo 2 Hasta aquí el capítulo 2 ¿Verdad que sí? Vale, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y la muñeca Y las pistas para salir ¿Qué ha pasado con todo eso? En algún momento He tomado como una decisión A lo Undertale De no, no Ya no quiero salvar la muñeca Quiero salvar mi vida O sea, me falta Falta contexto Vale, una cinta de vídeo Paso de cintas de vídeo en inglés No me entero ni de la mitad Ya cuando esté en español Lo volveremos a jugar Lo pasaré toda la primera Como con el Huggy Buggy Y fliparéis y me aplaudiréis Y iréis Micra Que es el mejor youtuber del mundo No estás en decadencia Pim pam Te quiero Yo también os amo Me cago en Por favor, dime que esto está allá ¿Y esto qué es? ¡Eh! ¡Está aquí la muñeca! ¡Eh! Y tengo la última pista También para salir De las 3 de 3 Te he salvado Dime algo ¡Dime gracias! No dice ni gracias O sea, está diciendo cosas Pero está un poco como drogada Y no se entra de nada No sé qué hace Tendré que tirar de las dos a la vez En plan ¡Soy el máquina! No entiendo nada Bueno, seguimos por aquí A ver ¿Ves al tren? Sí, sí Eso intento Pero que no tengo ni idea Ah, que está aquí abajo Bueno, por aquí puedo llegar al tren Supongo, ¿no? Esto es un tobogán Los toboganes bajan No veo nada ¿Ves? Los toboganes Aquí estamos al tren Vale, y ahora se supone Que tengo las pistas Para salir de aquí Quiero abordar el tren Queremos abordar el tren ¿Verdad que sí, chicos? Nos vamos al tren Vale Abrimos Vale, aquí están las contraseñas Vale, las contraseñas Vale, vale, vale A ver 3, 2, 4, 1 Ah, soy imbécil Vale, vale, vale Tienes las contraseñas 3, 2, 4, 1 Amigo No puedo darle Ah, vale, aquí Ahí En marcha ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Sí, se mueve ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Parece increíble Pero lo hemos conseguido ¡Sí! Madre mía Lo que me ha costado Que soy tonto Es que Es que Es que no está nada claro Eso de que hay que darle Esto orden a los botones Me cago en El silbato Madre, que el silbato ¿Cómo que el silbato? Vale, vale, vale Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Vale, vale, vale Bien, bien, bien A ver, que si se acaba Os tengo que dar sorpresitas Tengo sorpresitas pendientes Para vosotros De novedades Cosas que quiero anunciaros Que vienen guays Antes os había dado un spoiler Al principio directo Esa muñeca Suena súper tétrica ¿Qué? Dice que le he salvado Que perra Que perra Dice Gracias por salvarte Eres perfecto Demasiado perfecto Como para dejarte ir Y ha desviado el tren Y ha desviado el tren Para que me quede con ella Que asquerosa Sabía que era mala Es que lo sabía Que asco de muñeca Pito en el chat Todo el mundo Todo el mundo Pito en el chat Porque es feo Ya veo que no ponéis Madre mía Que me da que esto Me decía Me iba a chocar Eh ¿Puedo frenar? ¿Puedo frenar? Cuidado al botón No sé si sirve para algo No, no, no Ah, vale, vale Hay que frenarlo Hay que frenarlo Para de emergencia Para de emergencia No puedo Ah, vale Aquí, aquí Ahí, ahí, ahí Ahí está Frena 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 Ah 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 Descarrilamos Descarrilamos Me cago en Frena, frena Parado, parado Esto es sangre Me he hecho mucha pupa, ¿no? Creo que se ha acabado No, no Sigue ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah Ha estado bien Ha estado bien Ha estado bien Nos hemos asustado mucho Nos hemos asustado mucho Votras a lo mejor no Todo el mundo poniendo pito en el chat Así me gusta Bien, bien, bien Gente madura Donde las haya Eh Vale, vale, vale Se acabó Se acabó Se acabó Uh Lo he pasado mal, eh Lo he pasado muy mal Eh Se me quitan un poquito Las ganas de jugar Pero Al final también luego Te sientes bien Cuando te lo pasas Pero, joder Qué malditos sustos Me ha dado la 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 Me ha dado la 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 Gracias por ver el video.